Música Hemos venido al gimnasio, mañana vamos a Ibiza Y estamos entrenando un poquito, hemos hecho un par de cambios de ritmo fuertes, acoplados, como si fuese un triatlón en la bici de spinning Hemos hecho casi 40 minutos y vamos a hacer un poquito de pesas, vamos Música 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 Nada, más o menos, pues en este caso lo que hice, ahora ya estamos aquí en Ibiza, pero bueno, lo que hice fue en Sevilla el último día, pues eso, hice un calentamiento de 15 minutos en la bici, luego hice otros 15 minutos de cambios de ritmo, como habéis visto, cambios de ritmo a una intensidad muy alta, o sea, pura potencia, luego hice 10 minutitos suave para soltar, fuimos a hacer pesas, hicimos pues una de cuádriceps, una de bíceps, una de isquios, una de tríceps, y bueno, haciendo así toda la parte inferior y superior, y cuando terminamos toda esa parte nos vamos a la parte de core, y bueno, y como veis, pues me pongo a hacer bastante coreos a lo que son lumbares, abdominales, inferiores, normales, laterales, y luego una buena parte de estiramientos. Espero que toda esta parte os haya gustado, si tenéis preguntas, hacedmelas, yo a toda la gente que entreno siempre le paso nuevamente ejercicios de coreo, de gimnasio, ya que para hacer deporte es muy importante, ya aunque no hagas deporte es importante, porque es una manera de tener esa especie de fuerza antilesiones, que se ve muy bien, además si hacemos deporte es un suplemento que va muy bien el gimnasio, y también hay que decir que la parte del core no hace falta estar apuntado a un gimnasio para hacerla, entonces yo muchas veces digo, pues prefiero que corráis 10 minutitos menos, pero me hagáis una buena parte de coreo y unos buenos estiramientos. Pues nada, con todo esto chicos, dejamos el vídeo, espero que os haya gustado, un abrazo y seguimos haciendo cosas y vídeos. ¡Adiós!